¿Qué es William Landrón? William Landrón es consciente de su tiempo. Don Omar es adicto a la música y el calor de su público. Cada uno es diferente. La realidad es que ambos miran la vida con un mismo propósito. El trabajo permite que William esté tranquilo. Y la música le permite a Don compartir historias y sentimientos. A la hora que sea, esté con quien esté. Mi vida es música. A veces te motiva a bailar y otras a reflexionar. Pero el pasado, el presente, el futuro. Esto es un tema que nació en el orfanato. Y que hizo creer a un incrédulo corazón. Que pensó que luego de haber sido lastimado, nunca volvería a amar. Hoy por ti le doy gracias al tiempo. Un beso. ¿Qué es William Landrón? Hoy noté un instinto, algo distinto en que me fijé. Esa mirada, esa sonrisa, que de lejos me viste. Quiero decirte mil cosas, estamos creciendo. Lo has notado, yo lo sé. No sé si estoy confundido, no te enojes conmigo. Creo que te gustó y tú a mí también. Solo recuerda el colegio, los años de niña, justo a tu lado. Soy el chico aquel que te vio crecer, que te vio crecer y hacerte mujer. Yo soy el chico aquel que te vio crecer y hacerte mujer. Yo soy el chico aquel que te vio crecer y hacerte mujer. Yo, Dennis. She's my queen. Y yo, tu rey. Tú sabes. El orfanato. Quizás soy muy callado y nunca te he hablado. De esto te siento y ya no aguanto más. ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte, yo que soy tan fuerte, empiezo a temblar? Me cansé de escribir cartas y dejarlas en tu puerta. Nunca supiste quién era, no me atrevió a firmar. ¿Qué más querías que hicieras si me pedías la luna? La luna te daba, para ti nada más. Y esta canción de amor, para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. La luna te daba, para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. El amor está donde se busca, yo te busqué por todas partes y yo te encontré. Ahora no te voy a olvidar, para ti, esta canción de amor. El rey, el orfanato, nosotros sí hacemos música. Para ti, esta canción de amor. La luna te denk, la canción de amor. Fung logs. ¿Qué más con esto? Gracias.